La empresa automotriz Ford ahora va a fabricar máscaras de protección y respiradores artificiales para los hospitales que tanto lo necesitan. Los ejecutivos dijeron que van a usar los ventiladores de las famosas camionetas F-150 y baterías de larga duración para fabricar hasta mil respiradores al mes. También producirán 100 mil máscaras de protección para los trabajadores de la salud, que son la primera línea de defensa en esta pandemia. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...